¿Qué tal? Bienvenidos mis amigos Nuevamente me encuentro en Casa Italia En una exhibición de automóviles a escala Para un coleccionista esto es como estar en el paraíso Nada más miren la cantidad de automóviles que hay acá Me vine con mi amigo José Herrera ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me vine para acá a ver esta cantidad increíble de automóviles a escala Nada más miren los automóviles ¿Cómo están aquí de todo tipo? Vamos a ver estas bellezas de automóviles a escala A escala 1.64 De todo tipo Hay Nissan Skyline Hay 360, 370 Y todos los tipos de automóviles que se puedan imaginar Ya estos son una escala más grande Esta es la escala 1.18 ¿verdad? Es la escala 1.18 Vean esa Homer nada más Totalmente guerrillera De todos tipos Los automóviles Es la Lamborghinis Es una exhibición bastante grande Como podrán ver Todo el salón está Está lleno de automóviles A escala Nada más miren la cantidad De automóviles que hay acá a escala En casa de Italia Están los nuevos Son los ochentas Y los antiguos No se pueden conseguir importados De Inglaterra Son de 70 Hay como ahí Camioncitos de bomberos Pero no O sea De los sábados si lo conseguís Ah no No Pues debe costar Sí Es cariño No puedes comprarlo solo Tienen hasta trenes Miren nada más Que belleza De automóviles Los camiones Hace cuánto Esos automóviles Los coleccionas Mi esposo colecciona Y nosotros importamos Y él se deja unos para él Y los demás los pone en venta Ah y los demás los pone en venta Hace cuánto Que están metidos en el negocio De los carritos De colección Para venderlos Él colecciona desde niño Desde niño Y lo que vemos Tenemos ya más o menos Un año De estar viviendo acá En casa de Italia Traer modelitos Para coleccionar Y intercambiar Con los fiebres Ah gracias Sí, sí Todos los fiebres Cuando vemos este tipo De colecciones Pues nos volvemos como locos ¿Verdad? Volvemos a ser niños Gracias 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 Hay todo tipo de De automóviles Rampas Carros De carreras El 775 Nada más miren que Que colecciones De camiones Miren este Que bello camión Miren nada más La cantidad de De llantas que tiene Es como un camioncito Como de bomberos Vamos a continuar Vamos a continuar Por acá Viendo la colección De De automóviles Los camiones Que colección Que lindos Mira que lindos Estos camiones Parece un Freiliner Y Un Un Mac De todo tipo De automóviles Pueden Encontrar acá En Casa Italia Cuando se hacen Las actividades Hasta robots Puedes encontrar acá Bochos Están En cantidad Por acá Hasta revistas Ahí traen acá Nada más Que elegancia De automóvil Con una tabla De surf Que tal Esta Esta Estos Que escalas son Estos son 1.18 1.18 1.24 1.24 1.32 1.32 1.64 1.64 ¿Cuáles son Las escalas Más vendidas? 1.64 Y La 1.24 Esas son Las escalas Que más se venden Las que más se venden Hace cuánto Que están metidos En el negocio De los automóviles Colección Y todo esto Ya van para un año Ya van para un año Sí, claro Ah, ya Sí, sí Todo el tiempo Vienen acá A Casa Italia Estamos para servirles Ah, ok Gracias Está bastante interesante Gracias Hasta tazas Hay acá De De los automóviles Vamos a continuar Por acá Mirándolos También Se ha hecho Muy popular Las Cuando sacan Automóviles Que son automóviles Basados en películas Nada más Miren acá Y de empresas También Aquí está La de Coca-Cola Esto es un Ford De 1948 Y también Y también Los carritos De soldados Y el de la Película De Batman Policía De series De televisión Hay uno De Batman Ese que está acá Que es demasiado hermoso Hay uno De James Bond Clásicos De las películas Mira cómo están Los Ford Las Dodge Nada más Miren esas Esas bellezas Un avión Un avión Hay también De series De películas Todo ese montón De cosas Que Que nos encantan Miren cómo están acá Baciados Los Los automóviles También esta Patrulla de policías No pueden faltar Los Carros Esos Llantones Gigantones El Dodge Challenger Están Como les mencionaba Uno de James Bond La espía Que me amó Hay una gran cantidad De automóviles Miren ese Descubidú Estos de De James Bond Se han vuelto Muy famosos Por aquí están Las cajitas Para Meter los camiones Nada más Miren qué hermosura De De camionetas Escala 1 64 Hay uno Del AXA Ahí Hay uno Del AXA Es un Dodge Charger Del 69 Y aquí Las colecciones Siguen En cantidad Para todos Los fiebres Que Que les encantan Los automóviles A escala Que vengan Que vengan A este lugar Miren nada más La camioneta Los magníficos Que es Una belleza Esta es Pequeño avión Es como el automóvil De batman Por aquí siguen Las colecciones Hasta las llantas También venden Miren Hasta las llantas De los automóviles Están en venta Miren Esos carritos Al estilo Años Treintas Cuarentas Esos automóviles Rally Un Honda Civic Y esos Un Ford Focus Miren cómo están Los automóviles Acá Miren qué belleza Ese Pareciera que es Un Mazda RX-7 Es un Mazda RX-7 Verdad Son carros Muy 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 hermosos Que se pueden conseguir Acá Cuando hacen las ferias En Casa Italia Miren nada más Este que hermoso Ese es un Ford Tiene un estilo Bastante inglés Ese es un Ford Este que está acá Tiene un estilo Bastante Como inglés Verdad Las llantas Cómo hacen Con las llantas Eso las llantas Las Sacan el automóvil Y le ponen las llantas De goma Las trayeron de Malasia Directamente Las trayeron de Malasia Estos son Don Quiris Todas Estos son De la familia Ajá Cuesta el parcito De llantas 4500 Al juego 4500 al juego Las cuatro Las cuatro rueditas Y eso me imagino Que eso es para Si yo quiero cambiarle Las ruedas A los Quieres adaptarle Algunas ruedas Ajá Estos obviamente Son ruedas de goma Sí Entonces varía Según Estancia de ejes También Ajá También Eso es muy importante Si quisieras ponerle Tienes que medir bien El tecalce Ajá Así es que se 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 Me contaron por ahí Que Que tiene que agarrar Y Zafar los remaches Y volverlo a poner Es un trabajo Bastante complicado ¿Verdad? Sí Entonces Los remaches Si sueltas el remache Y con una Broca y un octavo Ajá Y le zafas El llanto Entonces Te van a calzarlo Más bien Si quisieras montarlo Ah Qué interesante ¿Verdad? No, no Esto es para los fiebres Miren este pequeño Montacargas que hay acá Gracias Aquí hay de todo Estamos viendo Vamos a ver este Este automóvil Que hay homers Hay camiones Si compareciera Un camioncito ganadero Miren nada más Qué camión más Más lindo Los famosos hot rocks Vamos a ver Si podemos ver este Estos son clásicos Totalmente carros Americanos Los Colección de cars Cuando estas caras Están así ¿Qué significa? Misteriosos Miren Eso es una lotería Sacar un buen automóvil De ahí Miren como están Los automóviles aquí En cantidad El famoso DeLorean Por ahí Hay un automóvil De las De la famosa película De Volver al futuro Los carros de Batman Este es el carro de Batman De la época Los Creo que como de los 60 70 Cuando Aquel famoso actor Adam West Interpretó a Batman Interpretó a Batman Allá En aquellas series Íconos De aquellos Entonces Miren Hay uno Que es de gran turismo Vean ese Que ejemplar Más bonito Eso es un Ford Y así pueden encontrar Muchos carros Acá Viniendo a Casa Italia Es un salón de eventos Donde Muchos fiebres Vienen con sus automóviles Y Vienen a exhibir Todo este montón de piezas De colección Bellísimas Nada más Miren Vean esto Que carro más hermoso Vean ese Este es un McLaren ¿Verdad? Es un McLaren El McLaren P1 El P1 Marca P1 Que carro más hermoso No Vean este Vean con todos los detalles Es un carro excelente Uno de mis preferidos Siempre ha sido este El famoso Lamborghini Veneno Estos son los avioncitos Que hacen para Para hacer piruetas ¿Verdad? Es como una Similitud Digamos A esos De esos automóviles De esos Sí Nada más Miren que Que hermos automóviles Hay uno aquí De la policía De Estilo Podría ser como Alemania ¿Verdad? La policía de Alemania Esa es Policía gringa Es gringo Sí Además que es bastante fino ¿Verdad? Un BMW Miren este M5 Miren que Automóvil más hermoso Este es un Chevy El 52 Y este es un Un Ferrari No más que es azul No un color muy Muy común En la En los Ferraris Un Ford Focus Que colección Más gigantesca De automóviles Traen acá Miren esas motocicletas De todo Hay acá De todo Los dejo acá Con este video Y Nos vemos más Más adelante O luego ¡Gracias!